¡Wingles! La rica linda de las normas Has la ocurrido como un ciclón Pero esto es de larga duración ¡Pelo, pelo! Es muy fuerte que casualmente son las primeras 250 representaciones de la obra Esta canción que han visto son las 250 representaciones Están aquí Cecilia de la Cueva, a la Paola, únanse por favor a sus compañeros Ana Cecilia Sandúa, por supuesto Bueno Majo, como tú sabes te queremos muchísimo en esta casa Y ahora tenemos un invitado de lujo para una noche de lujo Majo, queremos invitar a Drake Perry ¡Pues esto! ¡Hey, everybody! ¡Hey, everybody! ¡Um, I just want to congratulate Majo Y, and say, you know, I've seen the show In New York, Los Angeles And, I'm speechless I can't believe how amazing you guys all are And your voices are incredible I mean, the cast, I mean, the chorus Everybody, it was truly amazing So I'm just happy to be here And stoked to be the godfather To Majo I just You guys were amazing, I'm speechless I don't even know what to say I was really, I don't know what I was expecting But this was truly amazing And it's quite an honor to be here And I just want to thank you guys And again, thank you so much for allowing me To come and watch a performance And truly, you guys were spectacular So thank you